Amigos de Trazos, bienvenidos a su programa. Luz, más luz, dijo el poeta alemán en sus últimas palabras antes de morir. Y hoy vamos a hablar, queridos amigos, de la luz en el aspecto de la fotografía, de cómo esa luz se puede imprimir en una placa, en un papel y nos queda una huella del presente para mucho tiempo. Y quién mejor para ello que nuestro gran amigo, el fotógrafo Rogelio Ojeda, que cariñosamente le decimos el foco y que es un experto fotógrafo desde hace varias décadas, ya cuarenta y tantos años como fotógrafo. Nos hablan de una experiencia muy larga en la fotografía. Bueno, yo creo que si hablamos de luz, si hablamos del foco. Yo lo conocía a Rogelio hace muchos años en la Universidad del Noroeste. Un joven muy inquieto, muy... Estaba en todo. ¿Se le ha quitado? No, no, tenía jiribilla para trabajar, un hombre trabajador, un hombre entregado a una causa, a una idea, y ya después supe que hacía fotografía. Pero dentro de la universidad era el motorcito de la universidad junto con el rector, ¿no? Y pues sí me gato recuerdos de él. Inclusive tengo fotos de aquella época cuando estaba en la universidad. Querido Rogelio, ¿y cómo empezaste? ¿Cómo te dio esta chispa por la fotografía? Bueno, antes de empezar con la fotografía hay un motivo, ¿verdad? Yo nací en una casa donde fui muy privilegiado por mis padres porque a pesar de que mis padres no tuvieron los estudios formales, siempre se preocuparon por tener a la mano literatura o preocuparse por llevarnos a eventos y eso fue muy enriquecedor para mí. Aparte de que tengo familia que se dedicó al arte en alguna manifestación del arte. Entonces yo crecí en el barrio de la Luz, aquí en Monterrey y mi primer acercamiento con el arte es en los talleres de artes plásticas, lo que ahora es la Facultad de Artes Visuales. En los talleres de artes plásticas que estaban en Washington, casi esquina con Zaragoza, entre Zaragoza y Escobedo. Antes que existiera la macroplaza. Sí, sí, estamos hablando allá de los sesentas. Y eran mis correrías, por ahí yo me juntaba, me metía desde niño. Ahí conocí a muchos pintores, artistas y a algunos que ya partieron, a otros que conservo la amistad de ellos todavía. Y nunca fui estudiante formal ahí. ayudaba y era metiche. Fui un niño muy metiche hasta la fecha. Entonces ese es mi primer acercamiento así al arte. Después, ya más grande, mi padre pues compró una camarita y me decía, órale, ya para entretenerme, me decía, ten, pero administralo bien porque son 10 fotografías, 10 o 12 fotografías. Lo que traía el rollo. Sí, es un rollo de 110, una cámara que aún conservo. ¿Qué edad tenías ahí, Rafael? Pues estaba en primaria, tenía unos 10, 11 años. No tenía 15 años, 11 años, más o menos, 12 años. Pero ya me gustaba esto, el arte y la fotografía. Después, ya más grande, cuando había un lugar aquí en Monterrey muy famoso, que era el café mexicano, café y arte, México. Se hacían exposiciones ahí, muy interesantes. Bueno, pues en esa época yo pintaba, estaba como estudiante en la preparatoria número 15. Soy de la primera generación de la prepa 15 Florida. Es la segunda de la prepa 15. Primero fue la prepa 15 Madero y luego la prepa 15 Florida, donde estaba como director el doctor Roberto Moreira. Y estaba como director de la unidad Florida, el biólogo José Ángel Salazar. Y por ahí tuve unos buenos maestros, la maestra Esther, no recuerdo el apellido, Jaime Vázquez. Tantos maestros que me motivaron mucho para seguirme cultivando en lo que era la literatura y la historia del arte. Tanto así que como mi inquietud por la pintura me hizo crear ahí mismo en la preparatoria, formé el grupo o el taller de artes. Me dijeron, no, estás loco, hombre, aquí, ¿quién te va a pelar? Bueno, pues me fui al taller de artes plásticas y me traje a don Lorenzo. Ah, ¿cómo no? Don Lorenzo, que era el que quemaba las piezas y enseñaba arroz. Y ahí me traje a Celaro, a Toño, a Galavís, a uno de los Galavís, Armando. José Luis, no me acuerdo el apellido, era un cuate dibujante de unos lentes así muy gruesos. Me los traje, empezaron a dar clases acá en la preparatoria, junté un grupo grandecito, logramos hacer la primera exposición y yo me chiflé y yo dije, bueno, quiero exponer fuera, ¿no? Y fui a tocar puerta en varios lugares y nunca me pelaron. Esa sí era. Llegué un día al Café Mexicano, ah, bueno, hice una exposición en lo que es la Plaza Hidalgo, antes la zona rosa. Llegué y puse un tendedero y colgué todo, no tenía nada enmarcado, ¿no? Y luego me cayó la policía, se hizo un escándalo, llegó la prensa, joven artista, lo reprimen y todo eso. Y alguien me dijo, ven, yo te voy a invitar a un café. Y ya me llevó ahí al Café Mexicano. Y ahí en el Café Mexicano se me ocurrió, dije, a ver, ¿quién es el dueño aquí? Y se rearon, ¿no? Quiero exponer y quiero exponer aquí. Y estaba... Útero Morales era el... Estaba Fausto Cantú. Era el de todo el nacional. Sí. Él estaba ahí, a ver, a ver, muchacho, ¿qué traes? Y ya vio mi trabajo. Era un trabajo sencillo, pero era pintura. Y era a punto, el Café Mexicano era a punto de reunión de poetas, escritores, teatristas, pintores. Era el ombligo de aquí de Monterrey, ¿no? Y solamente vendían café, no era bar. Y era un barrio muy bonito porque ahí enseguida estaba la librería México. ¿Cómo no? Del fondo de cultura, ¿no? Y a un lado estaba la galería Miró. Sí, estaba Memo. Memo Sepúlveda, ahí estaba. Que ahí era un agarrajo porque yo entraba y conocía pintores o conocía obra. Era una galería pequeña, pero tuve el acceso, ¿no? A esa galería. Memo es un ánico galerista. Tiene mucho conocimiento. Rogelio, para ti, ¿qué es la fotografía? La fotografía es... Hay dos formas de verlo, ¿no? Es la técnica, que es capturar luz. Tú la puedes capturar, tú puedes hacer la fotografía en automático con una cámara. Ahora, hay dos tipos de fotografía técnica. La análoga y la digital. Con la análoga, que es con un rollo, con una embulsión, con químicos. La foto tradicional. Y que tienes que saber controlar la luz, ¿no? Y el tiempo. Yo les decía a mis alumnos y a la gente, cuando... Imagínate que tu cabeza es la cámara, tus ojos es la cámara, ¿no? Les hablaba del tiempo. Un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo les explicaba a los niños, este... He dado cursos con niños y les explicaba, es el... El parpadeo. El parpadeo, es la abertura, ¿no? Tú abres más, va a entrar más luz y va a ser más blanco. Cuando estás frente a las lámparas o al sol, entre cerramos el ojo, estás cerrando el lento. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Y el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Y así tú puedes capturar los colores, la luz y el color. Ahí estás relacionado. Pero ese es técnico, así. La foto es mucho más allá. Es composición, es tema, es... Bueno, pero también lo que tú estás diciendo es eso en la pintura. En la pintura, cuando estás haciendo la obra, te retiras un poco, te quitas las gafas, tiras un poco los ojos, para cerrar el círculo visual. Entonces ya concentras, ¿no? Otros le hacen así. Enfocar. Enfocar, sí. O sea, cierras el círculo. Y ahí se ve donde se conjunta color, forma, composición. Bueno, yo pienso de esta forma. Hay fotos que están preconcebidas. Tú las sueñas, tú sueñas la imagen, tú sueñas el escenario, tú sueñas la luz, el tiempo y todo. Y hay fotografías que se registran o hay retratos que te los da al momento. Lo vas por la calle, agarras la cámara, tú ves la acción, ¿no? La casualidad muchas veces, ¿no? Bueno, tiene que ver. Pero aún con eso, aunque sea algo cotidiano y que se haga inmediato, tienes que buscar que haya un equilibrio, ¿no? Tu conocimiento de composición, de dirección, y ahí entra. Y es cuando tú lo tomas como lo hacen los amigos camarógrafos. Ellos están pensando ahorita, ¿por qué lado estoy? ¿Hacia qué lleva más aire? Ahí nos quedamos, mi querido Rogelio, para ir a una pausa y nuestros espectadores nos... Retomando lo que estás comentando, yo creo que ante todo existe la... Esa parte que tiene el ser humano, la sensibilidad que es la que capta el momento. Antes de ver la cámara, o ver el paisaje, lo capta el sentimiento. Y eso es donde saca la cámara y ¡pum! Porque los cambios son muy rápidos en la naturaleza. Yo he visto nubes hermosas y quiero sacarle... Mientras saco el teléfono, ya se desvanecieron. La misma luz. Sí, pero yo creo que ante todo es la sensibilidad, ¿no? Para captar el momento específico, porque eso te lo da la naturaleza. Te convoca a que saques el clic de la cámara. Entonces ahí hay una combinación entre la técnica propiamente dicha, que tienes que conocer del aparato con que tomas la fotografía, y tu sensibilidad. Es lo importante. Pero la sensibilidad te lo da el... Bueno, lo técnico, el conocimiento, el experimentar, el atalacha, ya sea el estudio formal o tu propia investigación de tu equipo, ¿no? Las posibilidades que tienes técnicas de poder lograr algo con el equipo que tengas. Y la sensibilidad es algo que va mucho más allá, ¿no? Es algo que uno trae arrastrando por lo que uno se alimenta, por lo que uno lee, se prepara, y las intenciones que tenga uno de hacer las cosas, ¿no? Hay gente que no le interesa el paisaje. A mí me interesa el paisaje. Hay gente que le interesa el retrato, pero un retrato X. El retrato para muchos pensamos o piensan que es algo bien fácil. Tomarle la foto como para la credencial o... Y no, el retrato va mucho más allá, ¿no? Tratar de sintonizarnos con la persona o el... A mí no me gusta usar la palabra objeto ni objetivo, ¿no? Con la persona a la cual vas a retratar, ¿no? Cuando se trata de retrato. Y poder entablar un diálogo para poder sacar la expresión que tú quieras. Y entrar en el espíritu de lo retratado. Desde luego. No, no es lo mismo que te tome un retrato ahorita que así a cuando yo estoy platicando y ya estamos explorando alguna emoción, algún recuerdo, y te cambia la expresión. Y ahí está el momento, ¿no? Sí, sí. Eso lo puedes hacer con los actores, con la gente que se dedica a la actuación, con los modelos. Pero no me interesa este tipo de fotografía. Hay personas que se dedican a eso y es válido, ¿no? Dentro de la fotografía hay una gama así, tan grande, desde el paisaje al retrato, la foto periodística, la foto comercial, la foto conceptual, que le llaman, la foto abstracta, en fin, la macrofoto, la foto panorámica, la foto aérea. Ahora con la tecnología tenemos la posibilidad de hacer tomas que antes, hace 10 años, no las podíamos hacer tan fácil, ¿no? ¿Hasta con los drones? Ahora, pero por ejemplo, ves fotografías del Monterrey antiguo, de los 40, de los 50, hechas por la ICA y por una compañía constructora, que hacía los planos y hacían foto aérea con un equipo muy especial y todo, y veías unas tomas hermosas de Monterrey antiguo y decías, wow, ¿cómo las hicieron? Pues en avión, ahora tenemos el acceso de los drones, que con 3 mil, 4 mil pesos tienes acceso a un drone, a un drone mediano, ¿verdad? Y puedes sacar unas buenas tomas, ¿no? Ya sea en foto o en video, y que la puedes manipular, tanto la foto electrónica, para con algún efecto o blanco y negro, color o sepia. Pero bueno, estamos hablando de la sensibilidad. La sensibilidad es otra cosa, es algo que uno trae, es de lo cual nosotros nos hemos alimentado, ¿no? ¿Cuándo decides tú una fotografía color, cuándo en sepia y cuándo en negro? Ay, pues depende del tipo de fotografía que voy a hacer. Si es paisaje, si está muy saturado, si no, dependiendo de la luz. Y cuando es retrato, dependiendo del carácter de la persona. Pero procuro siempre tomar en blanco y negro y en color, que en realidad, en el electrónico, tú puedes tomar en color y puedes después convertirla a blanco y negro. Pero me gusta pensarla primero en blanco y negro. Miren, ¿cuál es el atractivo del blanco y negro? Pero nosotros, nosotros todos vemos y leemos en color. Nos fascina el blanco y negro porque sería genial que nosotros pudiéramos ver con un ojo en color y con el otro en blanco y negro, ¿no? Sería fabuloso. Hay personas que así lo, por accidente o enfermedad, así ven, ¿verdad? Pero el atractivo del blanco y negro es eso, de que nosotros vemos en color. Y sin embargo, el blanco y negro bien tratado, bien hecho, sí, es fabuloso, ¿no? Hay una síntesis en la foto de blanco y negro porque estás eliminando el elemento color y te quedas con las puras tonalidades, que van desde lo más blanco, puro, hasta el negro, hasta el tonal de grises. Y entonces eso te despierta la imaginación porque al ver una foto en blanco y negro, ¿tú te la puedes imaginar en color, con tu fantasía, con tu imaginación? Tú la haces tuya, la haces tuya. Sí. En el cine sucede lo mismo, ¿verdad? Ahora hay cineastas que están retomando el blanco y negro. La fotografía en cine es fabulosa porque es fotografía en movimiento, lo que están haciendo ahorita en este momento en esta escena, ¿no? Los compañeros están haciendo retrato, están haciendo fotografía y retrato y están haciendo movimiento, fotografía en movimiento. Eso es el cine y la televisión. Y quienes dominaron eso, bueno, pues los grandes maestros como Gabriel Figueroa. Y ahora en Roma y todo el equipo de fotógrafos. Y eso es la magia, ¿no? Dentro de la foto. Qué riqueza, ¿verdad? Nos proporciona la mirada, la fotografía. Amigos nuestros, vamos a una breve pausa. La fotografía enriquece nuestro espíritu a través de la mirada. Y a través de la mirada del fotógrafo artista. Porque hay que ver, querido Rogelio, que cualquiera puede tomar una fotografía. Hasta un bebé te toma una foto ahorita con un teléfono celular o con una cámara. Pero no cualquier fotografía es artística. ¿En qué reside esa diferencia entre una foto que simplemente es una foto y una foto meramente artística? Bueno, primero hay que definir qué es artístico y qué es belleza. Belleza es lo natural y lo artístico es lo creado. Y lo que se está creando como arte tiene varios puntos que le hacen ser obra de arte. Tiene que tener composición, un tema, composición, forma, textura, X. Y que la fotografía nos diga algo, nos mueva y nos lleve a algo. Puedes ver una imagen, ya la vi, puede pasar desapercibida. Pero cuando una fotografía nos mueve y nos hace sentir, nos hace, nos recuerda, nos lleva a algo, la podemos leer y nos dice algo, ya es una obra, ya es arte, ¿no? Que sea obra, la gran obra de arte, eso nosotros no lo podemos decir. El tiempo. El tiempo y el valor que la gente se lo va a dar, ¿no? Yo pienso, muchas de lo que consideramos hoy obras de arte no lo fueron en su tiempo. Se crearon y todo, ¿sí? Era arte, pero verlo como la gran obra, y es obra porque tú la hiciste, pero verlo así como la gran obra, ¿no? Y hay accidentes, tú puedes tomar una gran fotografía, un gran retrato por accidente y se convierte en una obra y después alguien la puede retomar para hacerla emblemática o utilizarla para que nos digan. Hay una frase muy famosa, muy trillada, que dicen que una imagen habla más que mil palabras, ¿no? Y si la imagen se cumple esto de hablar más que mil palabras y movernos, hacernos sentir algo, ya la hicimos. Es obra. Ahora, el fotógrafo, en ocasiones hay fotógrafos que dicen, tal como yo encuadré, como yo enfoqué esta fotografía, la imprimo y así se queda. Y hay otros fotógrafos que editan su fotografía. Bueno, es válido porque son técnicas. Ahorita mismo, las imágenes que estamos viendo durante este programa, tal vez puedan tener una edición, pero la primera edición que están haciendo, la gente que, los compañeros que nos están haciendo el favor de tomarnos gráficamente, ya están editando. Ellos ya lo pensaron antes, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo en las horas se les hace escenas? Hay muchas cosas que... El lenguaje... Y después puedes manipular con algún efecto o lo que quieras. Cuando tú vas a crear o vas a hacer una fotografía, o por lo menos en mi caso, este, procuro que ya no editar, edito ya desde aquí, ya desde que hago la toma, esta va a ser. ¿Por qué? Porque para mí es importante lo demás, es tomo una fotografía tan amplia y luego la edito, nada más me reduzco a este personaje, pues puede ser válido cuando es una foto documental o de un accidente o algo muy específico, pero procuro que la edición sea desde el momento en que la tomas. Esta va a ser. ¿Cuántos detalles tiene, Héctor? ¿Cuántos ángulos tiene una buena fotografía? Sí. Yo recuerdo una ocasión, a un amigo se le cae el carro y yo le llevo a unos vecinos que eran mecánicos. Entonces llegan los mecánicos al carro y préndalo. Lo prenden, el carro, ¡pájale! ¡Ya pague! Es esto. O sea, ya se pensó, ¿no? Inmediatamente, es lo que se hace en todo. Creo que todos razonamos al estar pintando, al estar sacando una foto, al estar cantando, está uno oyéndose también para no comer que de roes. o darle otra suavidad o una entonación a la música. Pero yo creo que siempre se piensa, no es casual, no es nada que sucedió. Se piensa y de esas fotos puede sacar 20 del mismo tema y de las 20 es escoger una, que es la que está en el punto preciso que tú quieres. Pues así es la fotografía y yo pienso que puede haber más tiempo para seguir hablando de este tema. ¿Algún consejo que tú pudieras darle, alguna recomendación a los chavos o a las personas adultas que quisieran incursionar en la fotografía? Porque como lo dijimos hace un momento, cualquiera toma una foto, pero para ser un buen fotógrafo. Bueno, pues, lo más práctico es estudiar, estudiar en una academia de fotografía o en una escuela que tenga que ver con la fotografía como materia y o buscar a fotógrafos. Aquí en Monterrey hay muchos muy buenos fotógrafos, excelentes fotógrafos que también dan clases y cursos, ¿no? Y acercarse a ellos y estudiar. La misma Universidad Autónoma de Nuevo León tiene la mejor escuela de arte que es la Facultad de Artes Visuales y tiene una gran calidad no solamente como fotografía, sino en todo lo que es arte, ¿no? Y, bueno, pues, los invito a que busquen talleres. Si no quieres estudiar la carrera formal, bueno, como talleres. En verano nuestra universidad ofrece una... tiene una oferta muy grande para poder uno adentrarse en estos temas. Amigos nuestros, terminamos con esto, esta charla tan interesante con nuestro querido amigo Rogelio Juan Ojeda, nuestro querido Coco. Y les queremos recordar, amigos, que la sensibilidad, el virtuosismo técnico en el arte son muy importantes, pero toda obra siempre comienza con unos trazos. ¡Gracias! Música Música